Con el permiso de la mesa, buenas tardes compañeras, diputadas, compañeros diputados. En el marco de la celebración internacional de la mujer, no quiero hablar de desaciertos y falta de gobierno federal en los resultados en materia de mujeres. Solo hago uso de esta tribuna para unir mi voz a las personas que conmemoran y reconocen la fuerza inquebrantable de las mujeres en México y en el mundo. En el año 2020, fue un importante referente de la eterna batalla de la mujer, su rol indispensable en el cuidado de la familia y su fuerza de trabajo. Así también, fue un año en que las cifras negras fueron visibles. El incremento de las estadísticas de la violencia familiar, ya sea en su modalidad verbal, física, emocional, así como la comisión de los delitos de abuso sexuales, violaciones y feminicidios, era innegable. Fue alarmante el darnos cuenta de la complicidad social, la impunidad, el silencio, de las mujeres, de los hombres, de la sociedad misma, prevalecía y prevalece en los hogares mexicanos. La expresión, los trapitos sucios se lavan en casa, fue superada ante la manera brutal y generalizada en que la mujer fue violentada, irónicamente en el espacio que concebía más seguro, el hogar. La violencia rompió el silencio en estos hogares, en muchos de los casos con lamentables resultados, pero en otros elevando la esperanza de una mejor vida a las víctimas, en su mayoría mujeres. Esta realidad nos ha unido como una comunidad en empatía y sororidad, dando muestra que ante la adversidad, las mujeres seguiremos demandando justicia, igualdad y una vida libre de violencia, y que deseamos ser ejemplo de fuerza para las nuevas generaciones. Hoy en día, las mujeres tienen un nuevo lenguaje, colores, emblemas, mujeres de todos los ámbitos buscan ser escuchadas, razón por la que considero que estos elementos deben de estar integrados por el respeto a la diversidad de ideas y opiniones. Nuestra tarea como personas que participan activamente en la política es seguir impulsando estas formas de expresión valientes y genuinas, que visualizan la voz de la esperanza y que promueven la fuerza, así como la unidad en las mujeres. Por ello, el día de hoy, les pido se unan conmigo en esta conmemoración fuerte, sin miedo con la esperanza de un México mejor. Sigamos alzando la voz por la mujer y no nos detengamos en esta lucha. Es cuanto.